San Fernando, San Fernando, tú sabes que quiero tanto ¡Viva San Fernando! ¡Viva! ¡Con mucho cariño! ¡Para mi linda tierra! ¡Gózalo! ¡Yo soy Dania! ¡Y de mis hermanas de Jero! ¡Bendecido Cantón San Fernando! ¡Hacemos nuestro canto de eterna gratitud! Por nuestra iglesia altiva y elegante, rodeada de paisajes de encanto singular Su gente siempre alegre y agraciada, fuerte y emprendedora, son genial de virtud Y la laguna de Guzar esplandece, como el héroe del austro, belleza sin igual ¡San Fernando! ¡San Fernando! ¡Tú sabes que quiero tanto! Por su imponente cerro San Pablo, qué rico queso de San Fernando Hoy peregrino hacia tierra lejana, se busca el sustento y un futuro mejor Tengo amigos, parientes y hermanos, y a mis padres les pido, me den su bendición Nunca me dejes, señor de tan portento, mi ruego siempre haya, tu eterna compasión Hoy, señor de la misericordia, te llevo aquí en mi mente y en mi corazón ¡San Fernando! ¡San Fernando! ¡Tú sabes que quiero tanto! Por su imponente cerro San Pablo, qué rico queso de San Fernando Esto es alegría, para que lo bailen nuestros hermanos migrantes Los turistas caminan por el parque, compran artesanía, herencia cultural Más despuesito, despierta el apetito, el visitante busca algo tradicional Aquí desgusta de la mejor receta, el asado de trucha fresquita y sabroso Y por supuesto, también un buen gloriado, no pares tan mareado, sino entrar en calor ¡San Fernando! ¡San Fernando! ¡Tú sabes que quiero tanto! Por su imponente cerro San Pablo, qué rico queso de San Fernando Finalmente, amigo, en su regreso, aprecié el producto de nuestra identidad Pues va yentando en las fábricas de queso, comprando este producto y jalea de guía Así es, amigo de mi tierra querida, hacemos nuestro canto de eterna gratitud Por nuestra iglesia altiva y elegante, rodeada de paisajes de encanto singular San Fernando, San Fernando, tú sabes que quiero tanto Por su imponente cerro San Pablo, qué rico queso de San Fernando Por eso y mucho más ¡Te quiero San Fernando! ¡Te quiero San Fernando! ¡Y cantemos este coro! ¡San Fernando, San Fernando! Tú sabes que quiero tanto Por su imponente cerro San Pablo, qué rico queso de San Fernando ¡San Fernando! 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 Gracias.